Un parque nacional espectacular, que propicia ingresos para las comunidades vecinas. Es por eso que el SINAC analiza opciones para agregarle algunos atractivos para los turistas que visitan el Parque Nacional Chirripó. En esta nota le presentamos cuatro opciones que se están barajando por parte de las autoridades de ambiente. Nos interesa a mediano plazo lograr hacer buceo de altura en el Parque Nacional Chirripó para que ahí rompan récords centroamericanos los buceos en buceo de altura. Cualquiera que bucea Chirripó podría romper récords centroamericanos, se le acredita, eso lo podría hacer una organización comunitaria donde tenga sus equipos, sus buceos. Esa es una alternativa que estamos valorando y hablo de mediano plazo porque hay que hacer estudios. Escalar una montaña es el deseo de muchos turistas, por eso la opción de hacerlo en este Parque Nacional también está dentro de las valoraciones. También tenemos en mente el tema de lo que es la escalada a ciertos cerros, el Cerro Chirripó, digamos ya escalada profesional. Antes era muy dado que a gente le gustaba experimentar, escalar la aguja de los cristones, lo que pasa es que ya hay que analizar porque los cristones es un símbolo patrio y no le podemos faltar al respeto a un símbolo patrio de esa manera. Entonces habrá que buscar, pero cerros hay lo suficiente, ¿verdad? Que cumplan las características para hacer la escalada. La idea es crear opciones de la mano con las comunidades cercanas. Nos gustaría también, y ese sí yo pienso que podría ser más a corto plazo, el tema digamos de lo que es masajes, masaje terapéutico, masaje de rehabilitación, que también la gente de las comunidades podría capacitarse y vamos ahora con los nuevos módulos constructivos, pues tener un sector ahí que podríamos destinar, ahorita está en enfermería, pero podríamos destinar también para visualizar una ampliación. Y hasta un aterrizaje en helicóptero en lo más alto del cerro es una opción que en un futuro podría ser una realidad. Y muy a largo plazo, pero lo tenemos en el radar, es el tema de lo que es la parte de concesionar vuelos en helicóptero a la parte alta para ciertas temporadas y para ciertas delegaciones. Se ha hablado mucho del tema del teleférico, al cual no me voy a referir porque no hay un proyecto concreto, solo una idea, pero a futuro si estamos valorando el tema de que se podría concesionar vuelos, sobre vuelos y aterrizajes al Parque Nacional Chiripó para un segmento que no va a ser competencia del caminante, simplemente digamos es diversificar la oferta turística que tenemos. La idea es darle más opciones a los turistas que visitan el Parque Nacional Chiripó. La idea es darle más opciones a los turistas que visitan el Parque Nacional Chiripó.